11 y pico, no sé qué hora tenemos, ahora fue ahora mismo, ah pero ahora fue ahora y qué tiempo tiene con la hija suya más o menos, tenía como nueve meses a la hija que él parió, y entonces lo trasladaron a él para Santo Domingo no le sé decir, si se lo llevaron ya, yo no sé si se lo llevaron ya porque estaban haciendo referimientos ahorita pero entonces le dio, le dio a la mano, no, él me larga por el cuello entonces yo metí la mano, cuando meto la mano, me destrozó como los tendones del brazo ¿Cómo ven los dedos? ¿Y entonces usted es la mamá de la muchacha? De la muchacha ¿Y ella no quiere nada con él? No, ella no quiere vivir con él ¿Y él quiere que sea obligado? Que sea obligado, que ella viva con él a la mala, y ella no lo quiere, ella dice que no que él estaba dándole muchos golpes allá en Ocoa, y que ella decidió venir para su casa Ah, ella estuvo en Ocoa con él Sí ¿Pero ella decidió estar aquí? Pero que él vino dos veces, estaba diciendo una señora Y ella tiene un mes y pico aquí Que en ese trayecto, él ha venido dos veces Tres veces Que la iba a matar Que hoy eran las tres veces O sea, el objetivo de ella es matarla Sí, es matarla Porque yo no quiero nada con él, él ya lo conoció a él mediante un hermano Él se desesperó y se desesperó, él me dijo, ¿dónde está ella? ¿dónde está ella? Yo le dije, ya salió, ya está para un viaje, que la invitaba Pedro, ya se fueron Pero era con la finalidad de que ella no saliera Oye, que está ahí abajo todavía, ¿de qué la dos está? En emergencia En emergencia está O sea, que yo con su manchete llegó a matarla Ah, mira, está en el teléfono ahí a donde tú subiste Sí El del accidente de ella Ah, yo lo vi, yo lo vi Es uno de unos lentes De unos manchetazos, pero ve para que lo entreviste ahí ¿Y la policía está ahí? Debería de estar ahí, ay Dios